Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos! En Mateo capítulo 5, versículo 41, Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, diente por diente, ojo por ojo, mas yo os digo, cualquiera que te obligue a llevar la carga con él, una milla, ve con él, dos millas. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.